Música Deja un mal sabor para seguir Que de carne viva el corazón Que di Se vuelve todo un amor querido Se va la idea de que seas mío Un amor que termina así Deja un gran deseo de morir Lo que ayer fue risa hoy es dolor Sin ti soy como un barco a ver Un gran idiota con la expidencia Un pobre diablo que ya no piensa más que en ti Y que tengo ahora que no pide nada más que las ganas de llorar Y que tengo ahora que no puedo amar Solo volverme y avanzar Y que tengo ahora que no viene nada más que las ganas de llorar Y que tengo ahora que no puedo amar Solo volverme y avanzar ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Este karma Y que tengo ahora que no pide nada más que en ti Y que tengo ahora que no pide nada más que en ti Y que tengo ahora que no pide nada más que en ti Un gran idiota con la expidencia Un pobre diablo que ya no piensa más que en ti Y que tengo ahora que en ti Y que tengo ahora que en ti Y que tengo ahora que no pide nada más que en ti Y que tengo ahora que no pide nada más que las ganas de llorar Y que tengo ahora que no puedo amar Solo volverme y avanzar Y que tengo ahora que en ti 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 Vamos a ver ese coro Como si fuera un gran estadio Por lo menos Como si fuera un gran estadio El Señor Y que te amo ahora que no quiera ver Más que en las ganas de llorar Y que ahora que no puedo amar Solo poderme aguantar Y que te juro que no quiera ver